¿Estás buscando un plan diferente? Acompáñame a conocer estos tres lugares divertidísimos donde vivirás experiencia de realidad virtual al máximo. ¡Vale! Iniciamos en el Museo de Arte de Lima, donde nos espera la exposición Mundo Expandido entre lo físico y lo virtual, realizada por la Fundación Telefónica Movistar con más de 50 piezas, entre cicloramas del siglo XIX hasta Second Life, podemos explorar los límites entre la realidad y la simulación digital. Recuerda también que es gratis de martes a viernes, pero puedes pagar con Yape los sábados y domingos. Seguimos en Fanjangol, donde tienes la diversión asegurada. Me uní a otros dos participantes en batalla y en distintos escenarios de su arena VR, usando lentes y armas físicas de control virtual. Tras esta partidita, fui por unas bebidas a su restaurante Sabana, donde terminé pagando con Yape. Finalmente, llegamos a Play in VR. Aquí encontrarás una gran variedad de juegos VR, como combate por los aires y carreras en moto o go-kart. Después de unos rounds en boxeo y sobrevivir a la montaña rusa más intensa, pagué en segundos con Yape. ¡Yape! ¡Puf! Ya sé con quién vendría a estos tres lugares. Y tú, etiqueta a tus amigos y el último al responder debe Yapear todas las entradas.